¡Hola, mixes! Yo soy Ales, bienvenidos una vez más a este canal. Ya saben que a mí me gusta muchísimo probar materiales de arte, marcas nuevas y demás, y sobre todo me encanta encontrarme con marcas mexicanas. Se me hace súper, súper bello. Me gusta muchísimo y me enorgullece saber que podemos encontrar este tipo de productos en el mercado mexicano. Y el día de hoy estaremos probando unas acuarelitas que últimamente se han pedido bastante, se agotan súper, súper rápido. La verdad es que los acabados se ven súper, súper bellos. Ya llevaba yo un tiempo queriendo conseguirlos y por fin me pude hacer, después de haber hecho la compra súper, súper rápido, por fin pude conseguir un buen número de pastillas. Y el día de hoy vamos a hacerle los swatches y las pruebas de color para ver qué tal lucen en persona. También un poco de mi opinión sobre el producto. También si ustedes se interesan un poquito en este tipo de cosillas, a la siguiente reapertura de la tienda podrán conseguir. Así que chicos, ¿qué les parece si empezamos? Porque la verdad los colores se ven súper, súper bonitos y estoy muy emocionada. El set como más famoso o el que más rápido se agota es este, se le llama Atardecer. Es de la marca Nil Acuarelas, por supuesto. Y contiene ocho colores diferentes. También conseguí el set violeta, que es como de puros colores moraditos. Vienen también en su estuche. Y pastillas individuales, pude conseguir cuatro diferentes. Algunos de estos son tonos nuevos. Inclusive tengo Beso de Sol, Girasol, Flamingo y Celeste. Y también chicos, algo que se agradece bastante. Tu compra incluye como unas pequeñas muestritas. Son literal una gotita de acuarela súper, súper bella. Lo cual hace que puedas probar por ahí nuevos colores. Pero, ¿qué les parece si abrimos este estuche y estos otros colorcitos? Aquí en cámara muy rápidamente para que ustedes puedan ver cómo son empacados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren qué bonitas son. Se las presento más de cerquita. Por aquí tenemos el set atardecer. Estas que tengo por aquí, Beso de Sol, Flamingo, Girasol y Celeste. Y por aquí tenemos el set Violeta. Y para entrar un poco en contexto, mixes, estas acuarelas se hacen en Reynosa. Son completamente artesanales. Su base es de gomarabiga y miel, así como muchas acuarelas también de muy buena calidad que podemos encontrar en el mercado. El hecho de que sean artesanales, chicos, me gustaría mencionarles qué hace que no se tengan las pastillas en stock todo el tiempo, así como compramos cualquier estuche de acuarelas o que vemos en tiendas por internet. ¿Por qué, chicos? Estas pastillas son hechas por una personita, entonces no es posible tener tanta producción en masa, así como las grandes fábricas y las grandes marcas de acuarelas que conocemos. Así que estas acuarelas se venden cada cierto tiempo. Uno tiene que esperar a la reapertura para poder adquirirlas. Esto hace que esta compra se vuelva un poquito agobiante porque tienes que ser rápido, chicos, porque hay muchas personas esperando comprarlas, ¿vale? Ya sé que es un poco, pues, de locura, pero yo sí me apuro bastante, más que nada, porque me dedico a esto y sí me interesaba tener un poco de cada cosita y de cada pastilla. Obviamente para traerles a todos ustedes una reseña de lo más completa. Por supuesto, amigas, yo espero a la siguiente poder conseguir todavía más pastillitas y traérselas a ustedes para mostrárselas y puedan tener una vista un poco más amplia de cómo son. Y así decidan a la próxima qué colores quieren llevarse y qué colores prefieren, pues mejor no arriesgarse para poder conseguir la mayor cantidad posible de ellos. Ahora sí, chicos, ¿qué les parece si empezamos con las pastillas individuales? Las indicaciones recomiendan que les dejemos una gotita de agua y esperemos a que se disuelvan un poquito. Y estoy viendo, chicos, que a pesar de ponerle esa capita de agua, aún así las acuarelas se sienten de muy buena consistencia. Vamos a iniciar con este colorcito. Ese fue el color celeste, chicos. Ahora vamos con el color girasol. Uy, la verdad es que están teniendo un color muy, muy bello. Se diluyen súper, súper suave. No se sienten ni grumositas ni pegajositas. Ese fue el color flamingo, chicos. Y ahora nos vamos con la última individual que es beso de sol. Ahora vámonos a pasar con el set violeta. Se diluyen bien, bien, bien suave. Súper fácil, se dan cuenta que apenas le paso el pincelito por encima. Y al momento de cambiar la luz, no se notan como craquelados. Como si el pigmento no estuviera tan bien mezclado. Súper fácil, se dan cuenta que es muy bueno. Bueno, el agua se dice con la luz. ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! Súper bien chicos La verdad es que la consistencia es muy bonita Vamos a probar ahora Estas pequeñas gotitas bebés que tenemos por aquí La verdad chicos, los colores sí son bastante sólidos Yo creo que uno que otro, por ejemplo, este azul Sí, como que se ve medio grietadito Esto pasa chicos, igual y hay que dejarlos reposar un poquito más A ciertos colores específicos Es también parte de lo que les decía A veces algunos colores tienden por sus pigmentos A ser un poco más difíciles de mezclar Y por último chicos, Lea La verdad chicos, lucen súper súper brillantes Me gustan muchísimo Este me encanta El rosé tiene un acabado espectacular Flamingo igual, una chulada Y ahora vamos con uno de los más emocionantes El set atardecer Y ahora vamos con uno de los más en el grano Y 연 ¡Gracias! El hecho de que tengan un efecto sobre papel blanco y que cambien muchísimo y se vean bien bellas sobre papel negro También es algo que debes de considerar a la hora de comprar tus acuarelas Y este último pongámoslo por acá Y chicos ya tengo por aquí los swatches de los colores Miren qué preciosos brillan, en serio Hay unos colores bastante, bastante sólidos Girasol, flamingo, beso de sol y celeste Se me hacen unos colores preciosos, preciosos Súper, súper sólidos También me gusta mucho rojo y violeta, violeta rojo El set atardecer es bellísimo Si se dan cuenta chicos, cuando le da la sombra tienden a verse un poco parecidos Esto es porque su base, por así decirlo, es de color marrón Pero sus reflejos ya cambian Entonces este tipo de colores chicos se nos recomienda ponerlos en bases o en papeles más bien Que no sean tan blancos, sino usarlos ya encima de colores para que puedan resaltar muchísimo más esos reflejos que tienen Y lo interesante con estas acuarelas chicos, que nos dan este tipo de efectos Es que nos dan un resultado sobre el papel blanco y otro por completo diferente sobre el papel negro Entonces chicos, también vamos a probar los colores sobre un fondito negro para ver qué tal lucen y qué tanto cambian ¡Gracias! 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 Fíjense cómo brillan chicos La verdad estoy súper súper contenta Tienen muy muy buenos colores Muy buena consistencia Ok chicos, ya como conclusión Les tengo que decir que todos los colores me encantan Son súper súper bellos Miren qué bonito reflejan la luz Me gustan muchísimo Por supuesto que tengo mis favoritos Yo personalmente siento que girasol es un color que voy a usar muchísimo Igual que flamingo, beso de sol y celeste Si se dan cuenta son colores muy sólidos E inclusive aquí sobre el negro Se trabajaron de una manera muy muy pareja por así decirlo Muy sólida Rojo violeta me encanta Si se dan cuenta Si se dan cuenta tiene por ahí un subtono medio rosa Y después se convierte a morado Rosé viene como en formato de prueba También en su próxima reapertura voy a tratar de conseguirlo porque se me hace un tono muy bello Atardecer también de mis favoritos El resto de los de el set atardecer chicos Me gustaron bastante y siento que les voy a encontrar una manera de usarlos Ya que yo haga alguna obra un poco más oscura Ya colocados sobre tonos un poco más oscuros, más fuertes, más profundos Se han de ver súper súper precioso Entonces inclusive si tú haces mucho lettering y trabajas sobre papel negro Muy seguramente esos colores te van a resultar y se van a ver muy preciosos Y por supuesto chicos me gustaría mandarle una felicitación a la chica de Neil Y también a todas las personas que ahorita se están proponiendo empezar con este tipo de negocios A mí me fascina y me encanta Si ustedes conocen algún otro por favor mándenmelo También me gustaría probar muchos más materiales de arte que se hagan aquí en México Cabe decir chicos que los colores yo los he adquirido con mi dinero Así que quiero que piensen en que esta reseña fue hecha con mucha mucha honestidad La verdad me gusta bastante Y ya para cerrar amixes les quiero recordar que tenemos ahorita un curso disponible Para tomar de manera online en agosto Acuarela básica experimental Y también tendremos las clases personalizadas que son nivel intermedio El de acuarela experimental es para aprender desde cero Y en el de las clases personalizadas subimos un poquito más de nivel Y vemos cosas como teoría del color, mezclas Vemos un poco de acuarelas metálicas también para saber cómo aplicarlas Y a partir de aquí viene la sorpresa chicos Tú inscribiéndote a cualquiera de mis cursos Ya sea acuarela experimental, clases personalizadas, corazones a la acuarela o galaxias Obtienes un código de descuento para comprar tus acuarelas NIL Espero que este video te haya ayudado un poquito a observar más de cerca algunos colores Y así poder decidirte en tu próxima compra También coméntame qué otro tipo de videos te gustaría ver en la próxima Espero te haya gustado muchísimo esta reseña Espero verte muy pronto No olvides suscribirte a mi canal Y dejar manita arriba si te gustó este video Gracias por ver el video